Y estuvimos junto al director de comisiones de fomento y la legisladora Roxana Fernández en Aguada Cecilio, donde realizamos una reunión con los comisionados de fomento de la zona, comisionados de fomento de Chipauquil, Sierra Pailemán, Conanilleu, Los Berros, conozco las autoridades municipales de Valcheta. Y en esta reunión, por un lado, se abordó, cada uno de los comisionados trajo su plano, en el cual marcó cuáles eran los puntos más críticos en cuanto a los caminos. Estaba presente la gente de Vialidad de la provincia de Río Negro, a los fines de ver cuáles son las tareas más urgentes en cuanto a puntos a repasar por la maquinaria vial para poder acceder a parajes que todavía son complicados, asistir a vecinos que todavía cuesta llegar o que hay que hacerlo por medio a caballo y demás porque los caminos están todavía en muy mal estado, algunos con agua inclusive. Y bueno, se repasó también el relevamiento que ellos vienen haciendo en cada una de las localidades. También hay que hacer hincapié, que lo veíamos hoy hablando con los comisionados, algunas de las casas que se cayeron en las comisiones de fomento no estaban habitadas por gente. Hay muchas que la gente o se trasladó, muchas, digamos, casas de adobe que no estaban siendo utilizadas, que la gente ya hacía años que no estaba. Entonces nosotros lo que queríamos, lo que aclaramos, bueno, con el secretario, con la legisladora Roxana Fernández, era esto, que ellos al estar en el territorio, ellos saben bien cuál es la casa que está habitada y cuál no, para darle prioridad a las urgencias que demandan. Hay un proyecto que lo lleva adelante desde hace unos años ya, que es el comisionado Coyueque, Eusebio Coyueque de Arroyo de los Berros, que todas las casas del paraje son de bloque de cemento. Es un muy lindo proyecto que nosotros ahora le estamos, él mandó a reparar su bloquera, lo vamos a apagar nosotros, y después socializarlo en otros parajes, porque esto lo que nos lleva es, que hablábamos hoy, el replantearse si ante 150 milímetros de lluvia, que en algunos lugares fueron 240 milímetros, podemos seguir haciendo casas de adobe. Gracias.